Hola amigos de Droide, yo soy Sofi Mayen y los invito a que sigan en esta sintonía. Hola, este proceso para hacer el disco duró cuatro años al lado de Mauricio Arreaga y Lalo Murguía, los productores del mismo y pues bueno, son 11 temas totalmente de mi autoría, en los cuales la verdad me di mi tiempo y tuve oportunidad de madurar muchas letras y cambiar muchas que en aquel entonces sentía que les faltaba todavía un poco. Pues bueno, este es el resultado y estoy bien contenta de estarlo presentando al fin y estoy presentando mi primer sencillo que se llama Te Odio, que a diferencia de lo fuerte que es la palabra, es una canción que habla totalmente de amor, es un Te Odio con psicología inversa, es un Te Odio porque te amo, porque te necesito y porque cambias mi vida. Bueno, la verdad fue como un proceso, hay canciones muy recientes como la de Yo No Te Quiero, como confieso que fueron las canciones que salieron ya a semanas de terminarlo y hay canciones que llevaron todo un proceso como inmortal, que la verdad esta canción fue como muy mágico. Empezó con un verso, ese verso yo lo dejé guardado por un año y medio y de pronto me regresó, después de un año y medio el verso ya con coro y con todo lo que era la canción, pero fue como en menos de una hora ya la tenía y me refiero a que fue mágico porque tuvo que pasar un año y medio para que regresara mi cabeza, ahora sí que el archivo mental y poderlo plasmar tal cual era y pues estoy muy contenta porque valió la pena esperar tanto para que naciera esa canción. Soy muy sorprendida de lo que está pasando en la industria musical con todas las chicas, la verdad somos muchas y está padre que en vez de ponernos el pie nos vemos como compañeras y como amigas, prueba de ello es lo que estoy haciendo ahora con Carla Morrison, que si te fijas también somos muchas pero estamos haciendo cosas diferentes y cada una tiene su lenguaje para transmitir lo que queremos a través de las canciones. Está Francisca Valenzuela que se me hace una chica muy talentosa, está Natalia Lefourcade que de verdad mis respetos como compañera, como colega, la admiro totalmente, Julieta Venegas no se diga y bueno Carlita Morrison para que te cuento, hay muchas que estamos haciendo algo por este país y sacando adelante la música femenina. Ya lo encuentran en las tiendas así, muy bonito en físico y también lo encuentran en medios digitales, digan no a la piratería y de verdad apoyen a la música, en este momento el país lo necesita y los invito a que lo compren, pasen la voz, pídanlo en las estaciones de radio y en sus canales de video favoritos.